Pues que para las mujeres es una conmemoración y es el Día Internacional de las Mujeres. Las mujeres encabezamos diferentes roles, madres, amas de casa, profesionistas, amigas, pilares de familia, entre otros. Ante los estragos de la pandemia, hoy tenemos mujeres que les toca ser padre y madre, mujeres que han perdido sus empleos, mujeres que se han roto sus sueños y han sufrido grandes pérdidas. El 8 de marzo conmemoramos a las mujeres que durante décadas han luchado por la igualdad, por la equidad y la justicia de quienes hoy gozamos de esos derechos. Hoy la lucha continúa por la seguridad, por una legítima equidad y activa paridad de mujeres que honramos este movimiento. La lucha de las mujeres es justa y legítima, porque buscamos privilegiar la dignidad, la integridad y un ambiente de paz desde donde cada mujer desee desarrollarse. Lograr una igualdad mediante un efectivo acceso a los derechos. Hoy no podemos pausar ni bajar la guardia, porque todas aquellas que hoy no están, por todas las que nos faltan, por todas las que por razón de género perdieron la vida. Todavía se sigue violentando a la mujer en muchos sentidos, lo cual debe parar. Para ello es necesario el empoderamiento de la mujer, donde cada una se sitúe en un ambiente cómodo y de seguridad, de toma de decisiones y de independencia en su actuar, donde refuercen sus capacidades para alcanzar una vida autónoma, en la que puedan participar en términos de igualdad, en acceso a los recursos, al reconocimiento y a la toma de decisiones en todas las esferas de la vida personal. La defensa de la mujer empieza por la sororidad, que es la complicidad para caminar juntas hacia esa igualdad que buscamos. Debemos, entendernos, apoyarnos y la defensa de nuestros derechos, la hagamos sin un lejo de competencia. Es el momento en que las mujeres tenemos que ser capaces de organizarnos, impulsarnos y decirle a los demás ciudadanos que debemos cambiar nuestra cultura de trabajo, de trato hacia las mujeres. Debemos buscar los mismos derechos, de eso se trata la igualdad en este país. de trabajar de la mano convencidas de generar esas igualdades a través de un trabajo conjunto entre sociedad civil y gobierno para erradicar las diferentes formas de violencia contra las mujeres, las niñas y las adolescentes. Y que no se vulnere su integridad en ningún sentido, porque juntas, libres y sin miedo somos más, porque somos muchas. Somos la voz de las que ya no están. Nos sembraron miedo, pero nos crecieron alas. Porque las mujeres nos hacemos grandes ante la adversidad. Mujeres, nosotras vamos a terminar con el pacto. Muchas gracias. En lo que refiere a lo que es la política, bueno, las mujeres están abriendo espacio, todavía falta mucho por trabajar. ¿Qué mensaje le darías a todas aquellas personas para que se inmiscuyan en los procesos políticos y para que luchen, para que sus gobernantes, pues, no nada más se dediquen a a trabajar para un sector, sino en general para la población? Claro. Las mujeres, gracias a Dios, hoy tenemos esa participación, ¿no? En igual, en misma cantidad, en el mismo porcentaje que los hombres. Tenemos la ley electoral que así lo exige. Entonces, hoy las mujeres, yo creo que deben de animarse a dar ese paso. Una mujer que quiera trabajar para su comunidad, pero trabajar en general. No se trata nada más de trabajar por un solo objetivo y mucho menos que ese objetivo sea personal. Debemos trabajar en conjunto, gobierno, sociedad civil, hombres, mujeres, porque es lo que hoy se necesita para sacar cualquier región, cualquier ciudad, cualquier comunidad adelante. Dentro de las experiencias que tienes en tu hablar, ¿cuáles han sido las peticiones que más te requiere el género femenino cuando has platicado con ellos? Creo que hoy conmemoramos el Día de la Mujer. En este día, miles de mujeres nos recuerdan. nos recuerdan cuál es la lucha legítima de todas esas mujeres que nos precedieron, de todas esas mujeres que nos abrieron brecha. En materia legislativa se ha trabajado mucho, se ha hecho mucho. Creo que tenemos mucha legislación que ya en papel nos protege. Ya hay leyes plasmadas que nos protegen. Hoy hace falta hacer efectivo, hacer que sean activas toda esa aplicación de la ley. Pero creo que hoy la petición que se hace en las calles es por nuestra vida, por nuestra seguridad, por nuestra integridad y por el respeto al género. En el tema laboral todavía sigue habiendo casos de discriminación de mujeres. Sí, claro. La lucha se inició. La lucha inició por una búsqueda de igualdad salarial. Porque en aquel entonces las obreras, las mujeres obreras que iniciaron la primera manifestación no tenían no tenían el mismo salario que los hombres. Realizaban el mismo trabajo, las mismas horas, daban la misma efectividad y sin embargo recibían un salario mínimo, inferior al que recibía el hombre. Entonces, en eso se ha basado la lucha siempre en buscar esa igualdad. Creo que todavía nos falta mucho por lograrlo, pero se está haciendo. Es lo importante y las mujeres nos hemos abierto esos espacios. No hemos permitido que nos caigan esas voces, esas peticiones que hacemos de que se nos permita participar en puestos de dirección, que se nos permita estar en niveles más altos de gobierno. Y creo que se está logrando, pero todavía falta mucho por hacer. Hay un porcentaje todavía mínimo de mujeres que han logrado estar al frente de un municipio, de un estado, incluso del país, ¿no? Pero se sigue peleando. Así es, se sigue peleando. Fíjate que los porcentajes son muy variados, varían mucho de un estado a otro. Tenemos estados muy bajos de participación, como es San Luis Potosí, con aproximadamente un veintitanto por ciento y te vas a países de acá de la península, me parece que es Yucatán, donde tenemos un porcentaje muy alto de sesenta y tanto. Todos estos promedios los acaba de lanzar Inegi en la encuesta que es que los datos que publicó y es muy variante. Hay estados donde hay un gran logro, hay un avance, pero hay estados donde todavía falta mucho por hacer. Veracruz creo que vamos bien. Veracruz tiene un porcentaje casi muy nivelado, es mínimo, pero se está haciendo. Un mensaje para las mujeres. Que sigan luchando desde sus hogares, que sigan buscando ese empoderamiento, ese crecimiento. No piensen que nada más es para algunas, que requieres un nivel profesional de preparación, no. El empoderamiento es para todas, como lo dije, es que tú te sitúes en un estado de confort, en un ambiente donde tú te sientas plena, desarrollada y feliz. La palabra sororidad. Sororidad. ¿La consideras la palabra de las mujeres en este movimiento? Sí, es muy importante. Es un término generado para mujeres, para aplicarse entre mujeres. Hoy vemos, yo lo he vivido de manera personal, que muchas veces la peor enemiga de una mujer es otra mujer, la peor crítica de una mujer es otra mujer. si queremos de verdad crecer de manera efectiva en toda esta lucha, en este movimiento, debemos ser sororas entre nosotras. ¿Qué quiere decir? Hermanarnos, darnos la mano, tendernos redes de ayuda, porque necesitamos unas de otras, necesitamos el apapacho, necesitamos el ánimo y necesitamos esa palabra de confort y de ayuda que nos haga sentir bien para crecer en esto. Lucy, ¿Ve tú a tu promesión? Después del 8 de marzo, este día y el tema de la mujer, siempre ha sido utilizado como una bandera política, no solamente en época electoral, sino también en algunos gobiernos, en cualquier época del año. ¿Pero qué hacemos las mujeres solamente el 8 de marzo? ¿Qué pasa después del 8 de marzo? Desde nuestra casa, seguir luchando, seguir creciendo. Debemos de ser número uno mujeres informadas, mujeres preparadas. ¿Por qué? Porque las mujeres estamos inmersas, no hoy, diario, como tú lo dices, es un tema que vivimos diario en casa, en nuestro trabajo, en la comunidad donde nos desenvolvamos. ¿Por qué? Porque sufrimos distintos tipos de violencia. Entonces, la mujer debe seguir trabajando en protegerse una a otra. Debemos seguirnos cuidando. Las autoridades deben seguir al pendiente de que ninguna mujer más sea maltratada. Eso es algo que le corresponde hacer gobierno con sociedad civil. Entonces, como bien lo dices, no debe ser un tema de campaña. Y creo que las mujeres somos lo suficientemente inteligentes para no permitir que se nos utilice como un estandarte. ¿Por qué? Porque a veces quieren callar nuestras voces, nos ponen barreras, nos ponen límites, pero eso no nos detiene. Seguimos cada día con esta lucha de levantar la voz y es muy importante lo que le comentaba a Sofi. Debemos ser sororas entre nosotras, apoyarnos, ayudarnos, echarnos la mano para que esto crezca, para acabar con esto y las mujeres día a día desde nuestra casa seguir luchando con esto. En la educación a nuestros hijos, en la ayuda a la vecina, en el apoyo a la hermana, el respeto a la que está enfrente, queriendo crecer, queriendo emprender. Lucie Ventura, ¿tu profesión? Soy abogada. Ahí está para todas las mujeres que sí se pueden. Sí, así es, efectivamente. Cualquier mujer puede ser lo que quiera. Soy abogada, pero mayormente disfruto de ser madre, de ser esposa y tengo la dicha de poder combinar mi tiempo de manera perfecta, balancearlo para seguir disfrutando y haciendo estos dos papeles que tanto me gustan. Gracias. ¿Puedo recordar tu nombre, por favor? Lucie.